Una actuación histórica redondeó la delegación colombiana en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 a cosechar 17 medallas en total. Entre ellas dos medallas de oro, las que llegaron por intermedio de Carlos Daniel Serrano en los 100 metros pecho y Mauricio Valencia en el lanzamiento de la jabalina. Bueno pues la verdad me siento muy contento, muy feliz. Hemos trabajado para esto con nuestro entrenador Luis Carlos, mis padres, mi mamá, mi papá que siempre han estado ahí incondicionalmente apoyándome. Nunca me han dejado resistir, mi familia y todas las personas que me han apoyado son las que me motivan cada día a dar lo mejor de mí. Cinco medallas de plata que fueron alcanzadas por Nelson Crispín en tres pruebas distintas, 50 metros libre, 100 metros pecho y 100 metros libres, así como Carlos Serrano en 100 metros libres y Luis Fernando Lucumí en el lanzamiento de la jabalina. Sabíamos que esta era una prueba de las importantes que nosotros veníamos a hacer. Hace cuatro años estuve en un cuarto lugar, ahorita ya ocupamos un segundo lugar bajando tiempo, haciendo récord de las Américas. Entonces me siento muy satisfecho, muy contento, muy agradecido con mi entrenador, con la gente que me apoyó, el comité paralímpico, el coldeportes, el patrocinador, el despido, que son los entes con los que me acompañaron en todo el proceso para que ese resultado se haya dado. Y la gran cosecha de bronces, 10 en total, la recogieron en atletismo Marta Hernández en 100 metros, Mauricio Valencia en bala, Maritza Huitrago en 1.500 metros, Cueymer Díaz en 400 metros y el equipo de invidentes del relevo 4x100. En natación, Carlos Serrano en los 50 metros libres y Moisés Fuentes García en 100 metros pecho. Y en el ciclismo, Diego Dueñas y Fabián Matiz en la persecución en la pista, además de Néstor Ayala en la ruta. Bueno, simplemente gracias, gracias Colombia, gracias por permitirme crecer en el mejor país del mundo, gracias por las oportunidades, gracias a Dios por una segunda oportunidad en la vida y hoy a Él ha marcado nuestro camino. Y creo que hemos hecho cosas positivas, cosas que repercuten en un mensaje para muchas personas. Fuera de esto, Colombia consiguió cerca de 50 diplomas olímpicos. El más laureado fue Carlos Serrano con un oro, una plata y un bronce y nuestros deportistas, los santandereanos, pusieron 7 de las 17 medallas conseguidas en una actuación histórica para el deporte paralímpico colombiano. La cita de Río 2016 fue ganada por China, con amplio dominio, 107 medallas de oro, 81 de plata y 51 de bronce. Gran Bretaña hizo 64 de oro, 39 de plata y 44 de bronce. Y Ucrania fue tercero con 41 de oro, 37 de plata y 39 de bronce. Por América, el mejor fue Estados Unidos, que terminó en la cuarta posición. Brasil fue octavo con 14 medallas. Canadá ocupó el puesto 14 con 8 medallas, al igual que Cuba, pero en el puesto 18. México alcanzó 4 medallas de oro en el puesto 15 y Colombia terminó en el puesto 37 con 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce.